¡Arriba Chihuahua! ¡Arriba! Así digo, y cuando yo diga, arriba Chihuahua, arriba Jalisco, arriba Michoacán, arriba Michoacán, ahí viene la chinovia de Chencho, ahí viene la chinovia de Chencho, un día, jueves, yendo para el recicle con Pancho Villa, aquí mero en su centro y en toda orilla, saludos para las personas que se encuentran caminando por la calle, saludos, 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 saludos el torito, saludos el torito, buenos días, saludos el torito, que Dios le bendiga, saludos el torito, vámonos, el torito, ¡Vamos! ¡mándale un saludo a Michoacán! A ver, está pintando ahora, lo que estamos pintando, la otra vez Hey chino Avientate una canción cantando No, no, ahorita no No se puede Estoy tomando café No, arriba el Mcdonald Puro Mccafé Saco los pedos Al derecho y al revés Arre banda macho Es Mccafé Ay, 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 no tiene los botes Ay, shit Ay, shit Porque miren que yo cuido a este mundo A este planeta Él cuida al planeta Anda recogiendo botes Recogiendo botes, challenge Para unas chelas Para qué, dilo Ando recogiendo los botes para agarrar unas chelas Pero miren Ay, no me ha visto 100% Guerrerense Guerrerense Hey, my friend Say hi to my friend All right Where we're heading Agua 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 Ay, güey En la, en que avenida vamos En que avenida vamos Venimos en la, estamos en la central Y salud con más café Salud con más café Ay, mi hermano 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 Ay, mi hermano